Con Lucía, bueno, Lucía, venimos a buscarte, bueno, aparte que querían decirle que se viene con todo profumo, preguntarte, bueno, sobre un gran amigo suyo, que fue Di Domenico, porque todos estamos buscando por él, preguntarnos por él, por su salud, por lo que le pasó, y vos fuiste muy amiga de él, contanos cómo lo has visto vos los últimos días, cómo se conocieron. No, mirá, yo no lo vi los últimos días, porque sí lo conozco a Di Domenico de cuando empezó, porque me acuerdo que viajábamos a Mar del Plata, el grupo de modelos, que era un grupito así, muy especial, y la verdad, lo recuerdo con mucho cariño. Yo me fui a vivir 20 y pico de años a México, y cuando volví en el 2016, me lo conté en un desfile, me lo vistó a Punta del Este, para que vaya, no pude ir porque yo viajé otra vez a México, y la verdad, yo lo recuerdo a él como una gran persona, una linda persona, con un espíritu muy alegre, muy divertido, era un gran decorador, le encantaba todo lo que sea, el arte. Y lo recuerdo con mucho cariño, pero no te puedo decir lo que pasó después, porque sí, realmente estamos todos sorprendidos con todo lo que pasó. Pero después lo que le pasó a él, entendiste que él había motos, ¿cuándo fue la última vez que lo viste y cómo lo habías visto? No, yo la última vez que lo vi, te digo, fue en el año 2016, cuando yo volví, y lo vi perfecto, lo vi bárbaro, pero después ya no lo volví a dormir más. En un momento que estuvo desaparecido, que no había desfiles, nada de Domenico, no te llamó la atención, no hablaste con la familia, por ahí, en contacto, nada. No, yo siempre hablé con Susan Ortiz, que fue su exmujer, y sí, cuando pasó todo lo que pasó, ellos estaban muy sorprendidos, y realmente, bueno, con todas las noticias que ustedes saben, sí estaban sus hijos sorprendidos, porque no podían ver a su papá, y cuando se enteraron que estaba enfermo, pero nunca se supo que estaba enfermo. ¿Se sabe bien qué enfermedad tenía? ¿Bien? Porque hay varias razones. ¿Cuál era la enfermedad que tenía? ¿Vos sabías? ¿Te dijeron bien? No lo sé, no lo sé, sé que estaba con una enfermedad, tenía como un, no sé, cáncer en la sangre, algo se contó sobre eso, pero realmente fue una cosa que se dijo, la familia decía que estaba eso controlado, que fue muy raro que como eso se acrecentó y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces no te puedo decir porque no estoy tan involucrada en el tema. ¿Cómo fue que te enteraste? ¿Por la familia te llamó? Me enteré por Susan Ortiz, por la familia y por todos los medios. Bueno, y solamente que nos digas cómo lo recordás a él, cómo era él como persona, contarnos cómo lo vías vos siempre. Alegre, divertido, vivo, muy optimista, le encantaba vestirse así de una forma muy extraplaria, era, era linda persona, era, era, era amigo de sus amigos, era, era una persona encantadora, que yo lo recuerdo y está mucho acá en él. Bueno, Lucía, muchísimas gracias, saludos para él a la show. No, gracias a ti. Gracias. Gracias.